Ya que estoy aquí les voy a hacer una historia. Cuando yo vine para esta ciudad por primera vez, porque todo el mundo conoce que yo no soy de aquí, a los tres días de haber llegado aquí a esta ciudad yo estaba loco por venir a la playa, porque donde yo vivo la playa nos queda un poco lejos, era casi imposible de ir a la playa. Nos volvamos para aquí y yo estaba loco por venir a la playa. ¿Qué pasa? Cuando llegamos aquí no teníamos dinero, apenas teníamos dinero. Y no teníamos ni un peso para ir a Varadero, en aquel tiempo, hace varios años de eso, ya hace como 12 o 13 años. Y a esta parte de aquí fue la primera vez que yo vine a la playa estando aquí en Cárdenas. Esta parte de aquí fue la primera vez donde yo vine a la playa estando aquí en Cárdenas. No nos bañamos, no me bañé, pero fue la primera vez que vine aquí a esta zona cuando estaba aquí en Cárdenas. Y me senté aquí. No se me olvida esto. Todavía este piso que está aquí, estaba completo aquí arriba. Aquí me senté y me pasé casi como una hora sentado ahí. Mirando el mar porque hacía rato que no veía el mar. Todas estas cosas que están aquí, sí estaban ahí todavía. Todavía recuerdo esto hace más de 12 años, que yo vine aquí. Que fue cuando vine de Oriente para aquí, para Matanza. Que me trasladé hasta aquí, hasta Cárdenas, loco por ir a la playa. Y fue donde primero vine a la playa, fue esta zona de aquí. No se me olvida eso. No se me olvida eso. No se me olvida eso. Amén. Dicen que recordar es volver a vivir y yo sin querer he venido a este lugar y he recordado la primera vez que estuve en la playa aquí cuando vine que me mudé para aquí, para Cárdenas. Este lugarcito de aquí. No se me olvida esto.